Ya empezamos con nuestra primera invitada, la primera entrevista en casa del día domingo. Feliz Día de la Madre, señora Flavia Palmiero. ¿Cómo va? Hola a todos, feliz Día de las Madres a todas, los que están ahora en sus casas. Hola, Caro, feliz Día de la Madre. Y vos, Julián, feliz Día del Padre. Sí, ya que estamos, festejemos. Un poco tarde. No, yo dije que los varones lo que pueden hacer es mandarle feliz Día de las Madres a aquellas madres que le dieron los hijos. Obvio, obvio. Están todas incluidas. ¿No es cierto? Claro. Obvio, obvio. Supuesto. Flavia, ¿te agarramos en un puesto de revistas? No. Sí, en mis ratos libres soy canillita. Soy canillita. Porque a tu derecha hay muchas revistas. Dije, bueno, tendré un puesto de revista en la casa, qué sé yo. No, algunos son folletos. Este es un mueble que diseñé hace muchos años y había habido libros y ahora lo cambié a revistas. Voy cambiando así las cosas a último momento. Y ahora hay bikinis. Ahora hay bikinis, ¿no? ¡Epa! Mayas, bikinis. Que ahora estás diseñando bikinis, mayas, traje de baño, ¿no? Claro, claro, estamos con la moda, con la moda que siempre me gustó. Y bueno, en pandemia, al principio estaba como muy mal, muy bloqueada, como cualquiera, como todos nosotros. Y bueno, al poco tiempo, dije, bueno, tenía la asignatura pendiente de hacer algo que tuviese que ver con la moda, con la relación que tengo con las mujeres. Y dije, bueno, nada, me largo a hacer mi marca. En un momento muy difícil, pero, ¿viste? Las cosas a veces uno las hace cuando lo siente. Y la verdad, no me arrepiento. Asocié a una amiga mía y estamos las dos trabajando como locas. Y realmente surgió que, por suerte, me va bien. Entrega online, la página flaviapalmero.com. Me acabo de sacar el traje de baño un día hoy. Imaginate, estalló el verano. Mañana llueve igual. Tendrías que haberlo traído acá a la nota. Así lo promocionábamos. Te juro que estuve a punto. Estuve a punto, pero dije, no, me tengo que bañar para hacer la nota. Entonces, me saqué el traje de baño, me bañé y me puse una blusa. Pero, de verdad, tendría que haber estado por el traje de baño puesto. Hacer una nota con Flavia en bikini a esta hora es raro igual. Sí, como que uno se distrae. Los varones se distraen. No viene mal, no viene mal, no viene mal. Bueno, qué lindo verlos. La verdad, qué lindo verlos y poder estar así en vivo para toda la gente. Mi querido Canal 9, que saben, Carolina, nos conocemos de hace muchísimos, muchísimos años. Ahora vamos a recordar. Nos mantenemos bien, me parece. Los tres, como más o menos de la misma época. Impecables. Estamos zafando, zafaroni total. Estamos zafando. Yo quiero contar una anécdota que recordé, que tiene que ver con el Día de la Madre y la señora Flavia. A ver. Resulta que estábamos en la peluquería juntas, en la Miguel Romano. Nos encontramos yo muy, muy embarazadísima. Y entonces, ella tiene dos criaturas. Y entonces, me dice, ah, este es el primero. Yo, muy embarazada. Sí, 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 qué sé yo. Sí, bueno, sí. La verdad que uno, después que pasa el parto, como que uno se olvida, ¿no? Con todo lo que pasa. Yo todavía no había ingresado. Y entonces, yo empecé a como a deglutir porque dije, esta mina, ¿qué me está diciendo? Y uno después se olvida. Dice, y por eso uno se embaraza otra vez. Es el día de hoy que yo me sigo acordando de esa anécdota porque creo que yendo a la sala de partos, vos fuiste conmigo en mis pensamientos diciendo, ¿qué me esperará? Es verdad lo que decís, es verdad. Es una linda anécdota para recordar en un día de la madre porque yo imagínate que cuando fui mamá por primera vez tenía 22 años. Y uno va prácticamente sin saber. Hoy recordábamos con mi mamá que ella me tuvo a mí a los 23, mi abuela la tuvo a ella a los 23 también, o 24, y yo a mi hija la tuve a los 22. Y entonces, obviamente, que bueno, bueno, contracciones, parto, 12 de la noche, mi ex marido también, bueno, primerizo los dos, y bueno. Te juro que en ese momento, bueno, obviamente parto natural, bueno, imagínate, quedé así como, es un dolor fuerte. Cuando vino el segundo, que vino cinco años y medio después, Gianni, yo te juro que creo que a muchas mamás le pasó, yo lloraba, pero lloraba del susto que tenía. Y seguramente te habré contado eso en la peluquería y pobrecita, soy medio, veo que no cambié con el tiempo. Pobre, le quemo la cabeza a la gente. Escuchá, Flavia. Me mata que te hayas acordado. Después te acordaste de mí de vuelta, ¿no? Sí, sí, no, no, sí. Ahí dije, ah, tenía razón. No, 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 pero no me embaracé por segunda vez. Por ahí, mirá, se ve que la escuchaste. Bueno, claro, no te agarró por segunda vez, está bien, está bien. Escuchame, hablando de todo lo que estamos hablando, justo tenemos una foto que es específica para este momento. Vos tenés que decir lo que ves, nosotros ya sabemos, ya vimos la foto, pero la gente no sabe quiénes son, y vos tenés que decir en voz alta quiénes son. Mirá. Perdón, ahí. Ay, mi mamá y yo. ¿Pero cuál es tu mamá? Mi mamá y yo en Mar del Plata, guau. Mi primer producción de bikini, mirá. Mi primer producción, ahí estoy. Increíble. Me mata la piernita, ¿viste? Tipo, ya. Se aposabas. Sí, claro. Se aposabas. Yo creo que tenía cinco años ahí, sí, seguro, cinco. Tranquilamente, sí, cinco o seis años. ¿En dónde era? Seguro. ¿Mar del Plata o no sé? No sabés. Mar del Plata, sí, Mar del Plata. Bueno, ha pasado el tiempo y seguís con la bikini, pero ahora las producís y las vendés. Las hago yo, sí. Bueno, la verdad que tenés una carrera donde muchos chicos te han seguido, muchos grandes también, porque con los problemas infantiles y cuando la conductora es linda tiene un plus siempre. A mí no me pasó, lamentablemente, pero no importa. Pero vamos a ver unas escenas de la Ola Verde del año 1989. Antes de hacer... Me voy a hacer pipí, papá. Mirá. Me voy a hacer pipí, papá. Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá. Cuando uno es chico, tiene que esperar que vengan los grandes a ayudar. Nunca tienen tiempo ni para jugar y los chicos solos nos tenemos que arreglar. Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá. Todavía soy chiquito y me tienen que ayudar. Me voy a hacer pipí, papá. Mirá. ¡Qué lindo! Viste que hoy día uno tiene comunicación con los fans. Entonces, el otro día uno me escribió diciéndome, yo recién ahora de grande me di cuenta que ese video, que eso es una pelela, ese autito es una pelela, era una pelela. Yo te iba a preguntar... Lo había descubierto de grande. Bueno, yo te iba a preguntar... Claro que lo vi, me acordé de eso. Porque se lo veía como un auto de chocolate, pero no quise... Es raro, es raro el color que eligieron. Raro el color que eligieron para la pelela. Bueno, no, color rojo, che. ¿Eso es rojo? Rojo. Yo lo veo marrón. Sí, es un rojo oscuro. Pensá que esto... Vos estás viendo HD, pero esto era el viejo Canal 11, o sea que quedó medio bordó. Mirá si ahora te dicen, vamos a hacer un video dentro de una pelela, vos decís, no, no, ¿cómo vas a hacer un video? Pero en esa época, por ahí estaba bien, era normal, era como que cuadraba, qué sé yo. Y sí. Tantas cosas cambiaron, obvio, de lo que es la comunicación, que uno por ahí, que hacía como algo natural. Bueno, hoy día es muy cuestionado, pero bueno, qué sé yo, las épocas han cambiado mucho y uno tiene que ir adaptándose también. Bueno, seguramente, Carolina, vos trabajaste con el Tano Vittori, ¿no, Caro o no? No, no, no trabajé. Yo trabajé con el Tano Vittori, hice algunos capítulos. Vos porque sos mucho más grande que yo, Julián. Obviamente, obviamente. Pero bueno, esto es del año 1993 con el Tano Vittori. Eh, vos todavía no entraste en la firma, la estás tosiendo. Buen día. ¿Y vos quién sos? Vine por... por el aviso ese de la vidriera. Sí. Pero vos, ¿quién sos? Bueno, ¿usted dice mi nombre? Claro, que eso de raza blanca ya lo veo, ¿no? Sí. Bueno, yo me llamo Antonio. Antonio Morelli. Antonio. Antonito. Tony, que es más corto, ¿va? Sí. Sí. Pon el pie acá arriba a la silla. ¿Cómo? Que ponga el pie acá arriba a la silla, sí, va. Quiero ver cómo está de gamba. ¿Qué te pasó? Coquillas. ¿Cosquillas? ¿Sí? Sí. ¿Cómo dijiste que te llamaba vos? Antonio. Antonio Morelli. Tony. Tony, ¿pero no será que vos te llamás Rosa, Juana, Genoveva o algo así? Mire, mire, señor, si usted cree que puede tomarme el pelo porque soy pobre. No, el pelo me lo quisiste tomar vos, Tony. Porque si yo estoy retirado, ya no me acuerdo cuánto hace. Sé muy bien cómo está hecha una mujer. Sobre todo esa zarizca que cuando le quere tocar la gamba, arrugan. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Impresionante. Eso fue María Sol, como bien lo dijeron, en el año 93, con el Tano Vittori. Fue la última, la última vez que se hizo Me llaman Gorrión, la última versión que hicimos ahí en Canal 9, iba los lunes a la noche, que Alejandro dijo, quiero hacer la versión de Me llaman Gorrión y me disfrazaron de varón. Así que andaba por los pasillos de Canal 9 disfrazada de varón y no me reconocía. La había hecho Beatriz Taibo. Claro, la primera fue Beatriz Taibo. La segunda ahora no me acuerdo quién. Creo que esta era la tercera. Creo que esta era la tercera. Ah, sí, no me acuerdo. La tercera y última. La segunda ahora no me acuerdo quién. Seguro que Alejandro estaba pasando la época que Alejandro estaba haciendo las remakes porque recuerdo también que en su momento hicieron lo de la nena. La que había hecho Marina Ross. Claro, exactamente. Entonces debe haber sido una época donde se dieron esas remakes de esos grandes éxitos. Sí, a él le gustaba mucho hacer de vez en cuando esas remakes y quiso hacer esa por última vez y estuvo buenísima, iba los lunes y eran esas comedias increíbles que grabábamos en el canal y que estábamos trabajando muchísimo y estábamos horas y horas y era un placer. Con gente, con actores tremendos. Buenísimo, sí, a lo largo, bueno, ahí estaba ahí atrás estaba Lorena Paola. Pero, ¿qué te pasa aún cuando te ves de repente actuando en una novela? ¿Cómo es ese trayecto de esa Flavia en esos años? Esta cosa de dedicarte para los chicos, que no es lo mismo que hacer una ficción, que tiene que ver con un formato, nada que ver. ¿Qué era tu preferido? ¿Por qué caíste a relacionarte con hacer programas para los chicos? Y, bueno, el éxito que tuviste también, ¿eh? Y que te fue muy bien, claro. No, claro, claro. Muy obvio. No, lo que pasó fue que, bueno, vos sabés que yo arranqué con Evita, ¿no? La primera Evita del cine mundial. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Así fue mi primer casting. Y en ese momento... Ahí estás. Ahí estás justo. Ah, che, mirá, ¿qué? No lo teníamos arreglado. No, no, pero empezamos hablando de las bikini, apareció tu mamá en bikini y después, viste, se fue dando todo así, sincronizado. Muy bien, muy bien, muy bien. Empecé mi carrera así. Entonces, fue como entrar a este medio por la puerta grande con Eduardo Mignona como director. Este fue mi primer casting. Yo no había estudiado actuación, pero, bueno, se me había dado una oportunidad única, histórica, con el comienzo de la democracia. Entonces, bueno, en ese año me ofrecían hacer películas y yo me digo que era una época del destape, tampoco quería ser desnudos. Y entonces, bueno, el tema de la carrera como actriz, yo siempre digo que, bueno, viste que está ese cliché de actor serio, viste que la tele es popular y que hay como... Bueno, por lo menos en aquella época pasaba eso. Y a mí no me importó nada porque el tema de los chicos para mí era mi sueño, era lo que yo jugaba cuando era chiquita. Y en ese momento tenía 19 años y había hecho una novela en Canal 11. Y, bueno, para hacer novelas, hoy día las novelas por ahí tienen otro ritmo, pero en esa época actuar en una novela tenías que tener mucho estudio porque laburabas con actores tremendos. Y yo, la verdad, en ese momento no tenía los años de estudio para bancarme, digamos, la actriz en las novelas. Entonces, la verdad, soñé igual con los niños, siempre quise trabajar en algo que tuviese que ver con eso. Y escribí mi primer programa infantil a los 19 años. Lo llevé al canal, a los 19, que fue el programa que después hice en Canal 9. Que fue La Ola está de fiesta, Flavia está de fiesta. Fue lo que yo armé a los 19. Entonces, en el canal lo presento. Imagínate, en ese momento, con 19 años, año 85, presentar un programa a un director artístico era como una cosa totalmente... Rarísima. Y atrevido. Y además, y hace esta... ¿En qué te basaste, Flavia? Porque, siendo muy joven, presentar un programa te tenés que basar en algo. ¿En qué te basaste vos? Ah, bueno, no sé. Te juro, Julián, no sé. Viste esas cosas que, así como me decís, lo de Evita. Yo a veces veo, en ese momento, con 17 años, enfrente de los medios, como si hubiese estado toda la vida. No sé, esas cosas son mágicas. Se dan. Y yo creo que lo llevaba adentro desde siempre. Mira, hay una anécdota de mi ñona que tiene que ver con la elección de Evita. Que yo, unos años después, le pregunté por qué me había elegido. Más allá que el parecido era increíble y que, como actriz, di una prueba fílmica y quedé. Pero él me dijo, nos impactó que vos viniste acá a la oficina a hablar con los productores y el director y fuiste la única de las siete chicas que habían quedado seleccionadas que te sentaste ahí y tu mamá atrás. O sea, como atrás tuyo, tipo al lado, como lejos. No por una cuestión mala, sino que nos dimos cuenta que vos eras la que tenía la garra en serio para encarar un desafío y una gran responsabilidad como esta. Claro, no era el sueño de una mamá que quería que fuera la actriz, la hija que fuera actriz, sino que estaba la actriz acompañada de su mamá por la edad que tenía. Tal cual, tal cual, tal cual. Y eso vos sabés que después me pasó cuando me tocó a mí hacer el programa infantil, que también vos sabés que esto es un laburo. A veces la gente cree que, bueno, las luces y todo. Pero esto nosotros pasamos horas y hay que tener mucha garra y mucho temple para laburar en esto. En ese momento te decían, bueno, muchas veces podés tener una gran oportunidad, pero por ahí queda ahí, ¿no? Hay que mantenerse. ¿Y cuánta razón tenía, no? Pasaron 37 años y uno dice, uff, mantenerse a través del tiempo. Esas eran todas esas cosas que te decían en esa época. Y volviendo un poco a esto, tiene que ver con el hecho de que después, cuando me tocó elegir chicos que trabajaran conmigo, también te dabas cuenta cuando un chico está ahí por los padres y el que está ahí porque realmente muere por estar ahí y es súper profesional y se acuerda la letra más que vos y sabe, ¿entendés? Y no condice con su edad, ¿entendés? Entonces, esa garra es muy motivadora también a la hora de trabajar en esto. ¿Tus hijos tienen esa garra, tus hijos, para algo en especial o son más tranqui? Para sus cosas, sí, sí. No para este medio, ¿viste? Que ellos eligieron un perfil bajo. Yo los respeto muchísimo, me encanta. Ellos no salen en las revistas, no tienen nada que ver con esto, pero sí, tienen mucha garra con sus... Juliana es arquitecta, tiene 31 años, Gianni tiene 26, ya casi la semana que viene los cumple y son apasionados, son responsables, le ponen mucha garra. Hoy día ellos son mi estímulo, ellos me estimulan mucho. Ahí están los dos. Pará, y hoy qué hubo, llamado, regalito, un desayuno, qué hubo. Y hoy hubo llamado... No, yo los regalos no... A mí el mejor regalo de verdad es pasar tiempo juntos. Yo también soy medio que le doy bolilla a las fechas y a la vez no, ¿viste? Soy un bastante contradictorio con eso. Pero sí, la reunión está... Claro, le das bolilla a las fechas, pero no tenés la expectativa. Porque no tenés la expectativa de que pase algo impresionante. Eso, tal cual. Bueno, te invito al cine, pero al año 1990, que la entrada estaba más barata por eso. Así que vamos a ver la pandilla aventurera. Están pasando demasiadas cosas raras. Sos muy joven. Te preocupás demasiado por los chicos. Yo dedico a mis alumnos hasta mi tiempo libre. Qué suertuda sos. Yo entre el yoga, la gimnasia, el golf, no tengo tiempo para nada. Bueno, a ver qué pasa con Silvina. ¿A quién busca? A los chicos de este club. ¿Para qué? Les traigo una invitación del presidente de la Fundación Ego Grossi. ¿Y usted quién es? La maestra. Justo hoy te vas a embarcar. Cómo te van a extrañar los chicos. Sirena no me dejó alternativa. Es tu gran oportunidad. Tenés que ir. ¿Qué le habrá dicho? Sí, que la quiere. Sí. Vamos. Ay, soltame. Siempre lo mismo. Ay, soltame. No, que era casi como Dorita Torres. No me podían besar. Claro. Ah, ¿se cortaba ahí la escena? ¿No llegaba a haber beso? Creo que sí. No sé, no me acuerdo. Yo hice una película seria con Grandinetti. No, además, yo me quedé con los tamaños. El tamaño de Grandinetti altísimo y vos diciendo a la altura del picaporte, la maestra. Y era el picaporte de la puerta y el otro la puerta entera. No, no. Tremendo. No, es que después no sé si te habrás dado cuenta que me habían puesto un tres medidas para estar más cerca, porque si no, el beso era como una cosa... Pensé que estaban sentados, dije, la zafaron sentados, porque para bajarlo a él, es muy alto, Darío. ¿Te gustaría volver a hacer hoy papeles dramáticos o te vas más por el lado de la comedia? ¿Para dónde te gustaría que vaya tu carrera? Lo que pasa es que a mí me encanta la comedia. La verdad me encanta, pero reconozco ahora, en febrero hice un capítulo de una serie que que verá la luz en algún momento, ojalá. Es un piloto que es así medio thriller, que me encanta. A mí me gusta mucho la comedia. Bueno, el año pasado hice una obra mamusca que era como medio comedia dramática. Me gustó. Y bueno, ahora estoy ahí con un streaming con una comedia. Contanos, porque además me encanta el título. Quiero saber todo. Sí, está bueno, está bueno, porque tiene que ver con una mujer, o sea, yo no tengo pruritos así con la edad ni con el paso del tiempo, pero reconozco que a todos nos pasa esa locura de tenerle miedo también al paso del tiempo. Y Sofía es este personaje, esta obra hace cuatro años que la tengo, es un unipersonal español, de Olga Iglesias Durán, que David Serrano, que es un director español muy, muy importante, muy amigo de Luis, que ha laburado con él muchísimo. Me dijo, esta obra es para vos. Y en el momento que la leí, me digo que todavía estaba un poquito, fue hace más que hace cuatro años. La tengo hace cuatro años, pero la leí hace como seis o siete. Y no estaba todavía con ese ta y tantos. Y después la leí y me cayó la ficha y me morí, me encantó. Hicimos en ese momento con Marcos Carnevale una adaptación para la Argentina. Y ahí quedó, no la pude nunca, nunca se dio la oportunidad. Un par de veces intentábamos hacer teatro. Ustedes saben que no es fácil poner en el aire una obra, pero esta obra es deliciosa porque ella lucha, es esa cosa de, está por cumplir 50 años y se quiere matar, y se le viene el mundo abajo. Y va a una clínica de rejuvenecimiento para que le saquen esos tres años que ella siente que le sobran. Claro, que no los tiene en el espíritu, pero los tiene en el documento. Bueno, contanos todo del streaming. Claro, que no lo soporta. Todo. ¿Cómo se llama la obra? Es muy especial, Caro, porque precisamente en esta pandemia, en este momento de tanta tristeza, de tanta angustia, yo me metí en muchas cosas para no pensar, para no sufrir, para tratar de no sufrir, para reencontrarme en nuestra actividad. Vos sabés que eso obviamente está inactiva. Entonces, bueno, encontré lo de los trajes de baño, que es la primera vez que hago algo que no tiene que ver con la actuación o con la conducción, pero al poquito salió el tema de hacer un streaming. Y yo me acordé que tenía esta obra y dije, bueno, ¿les gusta? Ay, sí, obvio. Ahí al toque lo llamé a Marcos Carnevale y le dije, mirá, pero me gustaría readaptarla al streaming. Ah, porque como hace mucho tiempo. A mí lo que a veces no me gusta es la obra de teatro filmada, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero a mí es un tema mío. Olvídate, ¿no? Se vino la luz abajo, no sé si se me ve bien. Estás perfecta. Se ve bien, se ve bien, pero bueno, escuchá, aprovechemos para recordar, 24 de octubre a las 8 de la noche, ¿cómo compra la gente la entrada? La entrada la compran a través de tiquetec.com.ar. Perfecto. Esto fue una cosa que ahora después les cuento lo que pasó antes de salir al aire. Entonces tengo una improvisación total de luces. No te preocupes. Toda la nota salió bien. ¿Cuántos años tenés? Taitantos. Yo Taitantos. Claro, Taitantos. Bueno, no te preocupes, Flavia, te mandamos un beso grande. Gracias por abrirnos tu casa. Queremos que vendas muchas bikinis. Sí. La parte de arriba también, por las dudas. Y muchas entradas. Muchas entradas en Taitantos. Muchas entradas lo dirige Marcos Carnevale. Es una mujer que queda encerrada en cuarentena, a punto de cumplir 50 años y cuenta todo lo que le pasó antes de eso. Así que le quiero agradecer un montón a Luis Escalela, mi novio, porque me puso a mi disposición y a nuestra. Armó todo un equipo. Armamos un equipo de laburo muy increíble. Así que, la verdad, no se lo pierdan porque vale la pena y van a sorprender. Y es una comedia para reírse y con un lindo mensaje al final sobre el paso del tiempo. Me gusta el título, me gusta el tema, me gusta todo. Así que muchas merdas. Mirá cuando cumpla 50. Ay, cuando yo cumpla 50 te cuento. Dale. Yo no puedo porque todavía no cumplí 50.